Después de los dos golazos de Quintero en una misma semana con la camiseta de River en los comentarios me pidieron que hable sobre el día que Juanfer se enfrentó contra River y esta es la segunda parte del segundo partido donde el colombiano se enfrentó ante su actual equipo en un partido donde sorprendió a todo el Monumental tanto que se fue abucheado al salir Era un 25 de mayo del 2017, día donde se recuerda la revolución de mayo en Argentina y en el Monumental por el último partido de fase de grupos de Copa Libertadores Quintero dio una revolución de fútbol contra un River ya clasificado en un encuentro clave para Independiente de Medellín para pasar de ronda que se jugaba en simultáneo con el de Melec que era el otro candidato en el grupo a clasificar a los octavos de final Los colombianos tenían que ganar este partido y esperar que Melec empate o pierda el suyo para pasar de ronda en un gran partido de Independiente que finalmente ganaría 2 a 1 a River en el Monumental pero que al final no le alcanzaría porque Melec ganaría 3 a 0 Pero acá vamos a enfocarnos en el partidazo que hizo Juan Fernando Quintero que fue tanto que sorprendió a Gallardo que al salir lo terminó felicitando con una gran confianza individual jugando en el mediocampo de enganche en un partido que Quintero le pegaba de todos lados al arco aprovechando su calidad y más que nada aprovechaba todos los tiros libres que tenía bajo sus pies y no importaba la distancia, el 10 le pegaba e intentaba e intentaba pero no la pudo meter gracias al buen partido que jugó Velasco, el arquero juvenil de River y además el colombiano demostró su calidad con lujos en los pases fue el encargado de mantener el control en el juego del equipo todo el partido haciendo mover la pelota por toda la cancha manejando como él quería los hilos del partido y también dando algunas asistencias claves de gol a sus compañeros estaba intratable en el partido que terminó reemplazado en el minuto 87 donde fue abuchado por toda la hinchada de River sin lugar a dudas el colombiano derrochó todo su talento por el monumental jugando un partidazo dando que hablar toda la semana dejando a los hinchas locales no del todo contentos que loco porque hoy en día una de las mayores alegrías de los hinchas de River es tenerlo a Quintero en su equipo ¿Y a vos qué te pareció este partido de Quintero? ¿Vos lo viste en vivo? ¿Te daba bronca que pase con tanta facilidad a los jugadores? ¿Qué opinás del colombiano hoy en día? Decímelo acá en la caja de comentarios lugar del debate lugar donde no puede faltar tu opinión o tu me gusta a un comentario que te haya parecido gracioso o interesante Y tampoco te olvides de suscribirte a este canal donde vivimos el fútbol y la vida día a día Mi nombre es Joaco y acá terminamos este mini especial del día de Quintero con los dos partidos que jugó contra River espero que les haya gustado y nosotros nos estamos viendo hasta el próximo video Nos vemos y... Chao ¡Suscríbete al canal!